Están llamando, están llamando, pero qué hace, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero se ha llamado? Yo no, porque es una chica que estaba llamando, yo que estoy tan nerviosa. Llamada, llamada a la policía. ¡Ay, Dios mío! Pero, pero son pistas más de mentira, ¿eh? Que no se ve nada. ¡Madre mía! Pero, ¿por qué no tiene seguridad? ¿Pero dónde está seguridad? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacen? ¿Dónde está seguridad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué chico! ¿Y ese? ¿Por qué? ¿Quién es ese? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué llevan? ¡Para dónde se me alenco, Matú! ¿Pero y ese cómplice de dónde viene?